¿Qué es el Plan Belgrano en Misiones? 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 Ya desde el comienzo se está trabajando en lo que tiene que ver con aeropuertos y con rutas. ¿Cómo vienen esos proyectos? ¿Cómo se está trabajando? ¿En qué situaciones están? Hoy está avanzando la ruta 12, se hizo una parte importante también de la ruta 14 y el aeropuerto, principalmente el de Iguazú, que es el que además más turistas trae a la provincia. Ya se terminó con la torre, se remodeló la pista y se amplió y ahora están con un equipamiento técnico para mejorar la capacidad de aterrizaje de los aviones y con el estacionamiento, con el parking del aeropuerto. Y la ruta 12 se están haciendo obras con presupuesto, digamos, del Estado. El año que viene la ruta 12 va a entrar dentro de uno de los corredores NEA, que empieza en la ruta 16 desde el Chaco y, digamos, termina en la ruta 12 en Misiones. Que va a entrar dentro de la etapa de participación público-privada, que es un programa de inversión, digamos, de autopistas y rutas seguras, que se va a hacer con financiamiento privado. Bueno, esperamos que si todo va bien y el proceso económico acompaña, para el mes de febrero se esté licitando el corredor NEA, que va a ser, la verdad, que algo inédito para la zona. Ya hay seis corredores que se hicieron en otras regiones, que ya se firmaron contratos y ya las empresas están en posesión de las rutas, así que creo que ahí va a haber algo interesante, ¿no? Recién hablaba del año que viene, bueno, lo que es corredor NEA va a entrar por la PPP. ¿Qué pasa con el resto de las obras y con el presupuesto 2019, que sabemos que se está trabajando muy fino y afinando mucho el lápiz? ¿Qué va a pasar con el resto de las obras, por lo menos en Misiones? Bueno, yo lo primero que quiero resaltar es que este presupuesto es un presupuesto que por primera vez va a tratar de llegar al déficit cero, es decir, va a ser un presupuesto sustentable, que además fue negociado y conversado con todos los gobernadores de las provincias. Entonces, también esto refleja un poco el interés de los gobernadores y de las provincias, ¿no? Entonces, principalmente el eje está puesto en tratar de sostener todos los proyectos y todas las obras que se venían ejecutando hasta ahora y que se puedan terminar efectivamente durante el año 2019, si es que el plazo de ejecución da esa finalización o que se continúen, porque hay proyectos que tienen un plazo inclusive un poco más largo de ejecución. Así que la preocupación está puesta y creemos que está garantizado, sobre todo para las provincias del norte, está garantizado la continuidad de esos proyectos. Y lo otro que nosotros miramos es que el plan Belgrano viene trayendo en los últimos años una incidencia en materia de presupuesto para infraestructura del 22% del total del presupuesto del país y este año vamos a estar, digamos, dentro de ese margen, es decir, que el norte argentino no va a perder influencia en la inversión pública del Estado Nacional, ¿no? Muchas gracias. Gracias.